Si mano, yo también comencé perdiendo a cada rato en Bedward Y siempre me preguntaba, ¿Por qué hay gente más noob que yo, que gana más partidas que yo, si yo soy más pro? ¿Tienes el mismo problema? Mira este video hasta el final que te va a servir una banda Bueno a ver, voy a jugar una partida tranquilo, como lo jugaría normalmente Pero con intenciones de enseñarlas a ustedes No va a ser tipo un gameplay, no quiero que piensen que esto Ha subido un gameplay, no, no es un gameplay Es una partida en la que les voy a ir diciendo cosas que yo hago Que normalmente creo que la gente noob no hace Entonces si eres noob, este video te va a ayudar bastante Primero con 16 de hierro, ni uno más ni uno menos Yo en este caso lo hice más porque soy gil Me compro espada de hierro y bloque Tú en otro caso puedes comprarte si quieres ahorrar el oro y comprarte Uy, bien, ahorrar el oro y comprarte armadura más adelante Yo no lo hice porque, ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hice? Porque prefiero espada, porque sé que los azules no son rival para mí Entonces llego acá, me pongo, voy a subir altura Recuerden, el que tiene la altura en Bedward siempre termina ganando Y pues es una ley de vida Entonces vuelvo a hacer lo mismo, bloques Pero esta vez ya no espada de hierro Porque me di cuenta que así tengo espada de hierro me pueden botar y me cagan Mierda, me puso TNT ahí Lo voy a botar No Bien, lo maté Acá voy a poner un techo así, un techo a ver si capto su TNT Bueno, por lo menos me mató antes de romper la cama Ya antes de romper la cama voy a comprarme esto Y voy a irme a los diamantes y luego al medio Algo que les puedo decir que es un consejo, así como un consejo millonario Es que cuando ya no tienes cama no busques venganza ni nada de eso O busca venganza pero a largo plazo por favor te lo pido No busques, ah mira el tipo me mató Voy a agarrar, voy a comprarme espada de hierro Todo de hierro y voy a irlo a matar porque soy muy pro No, no busques venganza amigos Si de verdad quieres ganar la partida Lo que te recomiendo es O irle a otro que creas que está más vulnerable Como yo lo estoy haciendo ahora Que tipo que eso necesita tener una confianza en ti maldita Como yo que se recreía O irte al medio que es para lo que vine acá Mira por ejemplo ahí como Acá tengo que jugarle muy bien porque el tipo tiene muy buenas cosas No, no, es que tenía afilado y protección me recaudó Consejos que puedo darte de la anterior partida Número 1 Sal de tu isla a tu primer rusheo con 16 de hierro y 7 de oro Con el hierro te compras toda la cantidad de bloques posibles Y con el oro puedes usar 3 opciones La primera es comprarte espada de hierro si eres bueno en pvp Y ir a matarlos al otro equipo con todo La segunda es más efectiva si quieres romperle la cama al rival Y es comprarte una manzana de oro y TNT Ya con eso te aseguras la cama Y la tercera es no hacer nada con el oro Y ahorrártelo para que en la siguiente ronda O sea cuando te caigas o te maten Con el oro que te va a salir en el generador Más el oro que guardaste Te puedas comprar armadura y hierro Y poder estar fino para matarlos a todos Una partida con las intenciones de mejorar O sea de decirte cosas para mejorar Quiero probar algo nuevo Quiero hablar como chifro Voy a hablar como chifro toda esta partida Bien acá salgo con 16 Yo ahí me cancelé un poco y salí con más Guardo el resto y me voy de frente a rushear Por ejemplo ahí el tipo El tipo de allá Supongo que no ha venido con 16 Ha venido con 12 Y eso ya me dice ¿Sabes por qué sé que vino con 12? Porque estoy seguro que no va a tener muchos bloques para subir Mira No va a tener muchos bloques para seguir subiendo Tipo se le van a quedar ahí Porque es imposible amigo Es imposible ¿Qué? ¡Mancho tu madre! ¡No! ¡Pará! Estaba relajado Bueno En la segunda ida voy a agarrar esto Y con lo que le dije Tipo el moto de arrotivo era Guarda 7 Vienes acá Te quedan 7 Y compras armadura Compras un esto Y si te sobra oro Obviamente te compras lo que quieras O manzana O tenete Yo me compraría antes manzana Que cualquier tenete Por ejemplo el tipo probablemente me ponga fatiga minera Porque sabe que le voy a ir a su isla Es lo más probable Que yo tengo que hacer ahora Es agarrar altura Porque el tipo no va a tener bloques No va a tener bloques Tipo estoy seguro que no va a tener bloques No No me vino la fatiga minera Qué raro Bueno Entonces no me puso fatiga minera Entonces es tonto Porque sabe que yo puedo hacer esto tranquilamente No La cagué La cagué La cagué Que venga Que venga Que venga Bien Se bajó vida Se bajó la misma vida que yo Amigo pero Ay No puedo creerlo Compro muchas Me voy Voy comiendo mientras me voy Lo principal en Bedwars Es jugar con paciencia Es lo mejor que puedes hacer Bien lo maté Ahora si me tiro para romper cama Ah no tiene cama ¿En qué momento le rompiste cama? Igual no me di cuenta Pero ven O sea Tipo jugándola tranquilo O sea Yo te recomiendo a ti jugar Como si no tuvieras cama Pero obviamente cuidando tu cama Tipo no seas imbécil Cuando tú te imaginas que no tienes cama Por ejemplo Yo ahorita si yo me imagino Que tuviera cama Agarro Me hago acá Pa 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 Un clutch Ahí de puente Pero no lo voy a hacer Porque obviamente No tengo cambio No quiero morir Pero por ejemplo Ahí el blanco Cómo saber Hay un consejo más Cómo saber si alguien Es no O sea no sabe jugar mucho Es Hace puente De imbécil Tipo ¿Quién te hace puente Por ahí amigo? Fácilmente No, no lo voy a tener todavía No tiene cama A mí encima No tiene cama Encima soy imbécil Soy más imbécil Yo por tirarle una bola de fuego Que ni siquiera le va a caer Porque estaba re volteado Amigo Estaba en una Pero soy mongol Tipo y no sabe jugar Así que le voy a ir con todo Así tengo poca vida Así tengo menos un corazón Tipo No sabe jugar ¿Ves? Tipo está aprendiendo Está aprendiendo Y si tú estás como él Recuerda ver mis videos de PvP Por ejemplo Para que puedas hacer block hit Y puedas jugar tranquilo Y ganar siempre Me compro más bloques Recuerden que lo principal En Bedgor son los bloques Porque tipo Si lo principal en Bedgor Es la altura Entonces lo principal en Bedgor Son los bloques Obviamente para ganar en Bedgor Si no buscas ganar en Bedgor Juega re rusher Ahí con todo Y vas a salir ganador en todas Y va a estar re piola Que juegues en el rusher Ahí si quieres jugar Una partida tras una partida Yo lo decí Es que si quieres ganar Si quieres mejorar Y ganar varias partidas Porque mientras más ganes Más confianza Y mientras más confianza Mejor eres en PvP Es simple lógica Son simples matemáticas Está comprobado por la CIA Por cualquier institución policial De cualquier país Mientras más ganes Aumentas tu probabilidad De mejora inconscientemente Y mientras más mejores Más ganas Y es un ciclo vicioso Constantemente La mayoría no tiene camas Soy el único que tiene camas No es el verde Tiene camas El verde Es ahí Así que voy a ir al verde Voy a ir al verde Recuerden que también Lo principal Para mejorar en Bedgor Si ser superior al promedio Son los puentes Tipo si no sabes hacer puentes Te recomiendo primero Verte la lista de videos Que yo tengo ahí De cómo mejorar En arena PvP Porque te va a servir una banda Y mientras te vas aprendiendo eso Yo voy a ir sacando videos Para que puedas mejorar En puentes Si me entiendes Me rompo la cama ¿Está ahí? No, sí, está ahí Uy, amigo Tiene cosas de diamante No, no, no Si tiene cosas de diamante Tengo que ponerme esto Y armadura Listo, ya está, ya está Ahora sí Ahora sí ven con lo que chuchiqueras Porque igual va a ser Igual es Y obviamente Jugando tranquilo Como les digo Voy a intentar matarlo Con Con bola de fuego ¿No? Entonces ahí No Ahí Ahí Listo Con bola de fuego Tranquilamente Gané la partida Sin cama Espero que hables aprendido De este tutorial Yo soy Chabula Mira el video que está saliendo en pantalla Si quieres mejorar en PvP Y en puentes Así que nos vemos Chau Suscríbete